Están bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Preston frente a Arsenal. Sinchenko. Revienta el peligro, la saca violentamente. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Pelotazo a larga. La saca justo con buen rechazo. Está habilitado. Qué buena pelota. Puede ser delgado. El busca el arco. Se la saca de encima. Saca. Saca. Abre el juego por la izquierda. Sinchenko. Tremendo cabezazo. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Saca. Saca. La saca fuerte hacia arriba. Gabriel pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? El balón pasó muy cerca. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Enorme definición, ¡viva el fútbol! Estaba adelantado, posición fuera de juego. Sí, el asistente está señalando una posición adelantada. El árbitro tardó en marcarla, por eso la confusión, pero está bien cobrada. Algunos lo gritaron, otros se entusiasmaron Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos El partido está apasionante Nos vamos al descanso Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Después de 45 minutos iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está 0 a 0 Ya se juega, ya se vive, ya se siente La segunda parte del encuentro Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico Será cuestión de esperar a que alguien rompa el 0 Para tener un encuentro más abierto El centro que va Corta justo y despeja Se anticipa y la aleja del área El cambio de frente Sinchenko Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento Y los arqueros han sido testigos privilegiados Hay que salir del libreto Hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan el 0 El pelotazo hacia adelante La saca fuerte hacia arriba Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Se la saca de encima La juega bien hacia adelante Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar La saca fuerte hacia arriba Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Así gana el balón Con inteligencia Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Gabriel Jesús Entró el arco Se fue muy arriba del arco El árbitro marca el final Se ha terminado el partido Final del encuentro Hoy los delanteros no estuvieron derechitos Prácticamente no pudieron mulerar a las defensas Empate amargo 0 a 0 Comenta el partido para todo el mundo El señor Diego Fernando Latorre Un empate para celebrar Sin ninguna duda Por cómo jugaron Por cómo se dio el encuentro